¿A dónde fue esa niña? Dime, ¿por qué llegó tan tarde? ¿De dónde vino? Oye, Rustem, ella puede hacer con su vida lo que quiera, no es tu problema. Recuerda que es gerente, ¿o acaso estás molesto porque regresamos? Durmió en el piso. Tal vez la pobre no estaba cómoda. Además, hoy regresan de su luna de miel Sumrut y Serhat. Quisiéramos que te quedaras, pero como verás, la casa es muy pequeña. No oigas nada de lo que diga. Todos cabemos, eso no es problema. ¡Melia! ¡Melia, ¿dónde estás? Cállate, no le grites, ya vendrá. ¡Melia! ¿Melia? Te voy a traer un té. ¿Estás bien, hija? No. Hija. Mi amor. Comé un poco de queso para que te animes. Hija. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Qué te pasa? Está muy pálida. Me falta el aire. Voy a caminar. Mi amor, no salgas estando así de rara. Melia, escúchate, lo suplico. ¡Ay, qué grosera eres! Algo no anda bien. Ojalá no estés haciendo algo malo a mis espaldas. Mira, Rustem, siempre me culpas hasta porque te despeine el viento. ¡Ya basta! ¿Qué te pasa? ¿Por qué caminas aquí? ¿No piensas moverte? ¿Te van a arrollar? ¿Es mi hermana? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? No contesta. Seguro le pasó algo malo. Oye, St. Brut, cálmate. Tal vez ya llegó a la casa. Espero que sí. Ojalá. Porque mi mamá tampoco contesta. ¿Esa no es Melia, amor? ¿Por qué, por favor? No. Sí. Detente, detente. ¿Melia, qué te pasó? ¿Melia? ¿Melia, estás bien? Hermana, por favor, dinos. No nos asustes así. ¿Alguien te hizo algo malo? Vamos a otro lado para poder hablar. Ah, bien hecho. Bien hecho. Genial. Qué gran trabajo. Esto es mucho mejor que una película de terror de las que pasan en la tele. Él sabe muy bien cómo dañar a las personas, señor Abbas. Creyó todo lo que le dije sin cuestionarse. Ah, debes conocer a la gente, conocer sus debilidades y luego hacer lo que quieras con ellos. Ve lo ingenua que es. Pero su hermana, no. Su hermana. Ah, su hermana sí que es lista. Ah, mi linda Gacela. Te meteré en un juego en donde te pondré a hacer todo lo que yo quiera, justo como a tu hermana. Mi graciosa Gacela. Gacela. Melia. Dinos algo, no tengas miedo. Melia. ¿Te pasó algo? Cuéntanos, por favor. Ya dinos qué pasó, hermana. Se fruta y es algo muy malo. ¿Qué cosa? Había un cliente en el hotel. Se veía muy interesado en mí, creí que era serio. Entonces, ¿qué pasó? Me pidiera su cuarto. ¿Qué hiciste? ¿Ese hombre te tocó, Melia? Parece que lo mantienes. Aplausos. Aplausos. Música Ayca Música Meliá, a ver, respóndeme con sinceridad Tú buscaste a Semil o él llegó a verte Yo fui a verlo Le pedí que me ayudara Lo enterramos juntos Somrut, de verdad no lo hice a propósito que iba a hacer cosas malas Calma, tranquila, calma Conozco a Semil desde antes Lo despedí de la compañía, pero Abbas lo contrató Estoy seguro que él tiene que ver con esto Qué rico Semil, ¿qué pasó? Ya fuiste a ver a Meliá Esa chica podría hacer algo estúpido, como ir a la policía No, señora Abbas Tenía mucho miedo No podría hacerlo, no se atrevería Y me hice cargo de las cámaras Oh, sí Siempre dame noticias como estas, por favor Por favor, sigues siendo tan bueno, Semil Meliá, no veas Señor Señor Abbas Forkhan, ¿qué pasa? Su sobrino ¿Qué pasa con él? Está acabando en la tumba Me acaban de decir Oh, no Ese Serja tiene que meter la nariz en mis asuntos todo el tiempo ¿Por qué? Forkhan, mírame bien Tráeme un auto ahora Pero que no sea uno de los nuestros Anda, corre Date prisa Como diga, señor Estamos acabados Aléjense de aquí Aléjense de aquí Sabía que yo no había matado a nadie Nunca, Meliá Nunca Maldito Abbas No importa cuánto trates de detenerme Nunca lo lograrás Pronto acabará Ya, vamos a la casa Aléjense de aquí Javier Un circles